Desde el pasado 21 de junio, moradores y familiares y elementos de socorro son partícipes de una búsqueda intensa en la zona de Julio Enrada, allá en El Carchi, en los alrededores de la provincia de Sucumbíos. Esto es con frontera con la vecina República de Colombia. La desaparición de un trabajador municipal preocupa a las autoridades fiscales, quienes guardan hermetismo, en torno a su pérdida. Se mantiene la preocupación y la búsqueda por parte de familiares y moradores del cantón Huaca por la desaparición de Gustavo Ortiz Cárdenas, de 58 años, empleado municipal, de quien desde hace tres semanas no se conoce su ubicación. El vehículo de su propiedad fue encontrado en un camino que no es la ruta para llegar a su trabajo. Él era encargado de hacer el mantenimiento de los tanques de agua potable. Por eso presumíamos que el día domingo él iba tal vez a revisar el tanque, pero es algo ilógico porque hay camino carrozable por el lado del oriente y es la preocupación que por qué es lo que subió por este sector. La policía ha encontrado el vehículo a unos 200 metros de donde estamos. Según la versión de la policía que no, que no hay ninguna, sino de violencia ni nada. Amigos, compañeros conocidos están desesperados en la búsqueda e incluso se han armado cuadrillas de personas que llegaron desde la provincia de Sucumbíos a la espera de encontrarlo con vida. No existiría pues causa aparente para que él desapareciera sin dejar rastro. Están miembros de la junta parroquial con algunos moradores. Están más o menos unas 60 personas por arriba haciendo el barrido. No, no, pues ahí sí quedamos cortados porque no dijimos cómo. Se perdió, ¿cuándo se fue o qué es que se hizo? De pronto problemas de deudas. Tenía eso, de pronto dijimos que han estado llamando cada ratito, ¿qué pasó? Claro, él salió, pero salió solo. No quiero le gustaba estar tomando la leche y él se vino para hasta julio. Y de ahí sí ya no se hizo más. Al rastreo de dónde podría estar el cuerpo de Gustavo se suma el personal del Cuerpo de Bomberos del Cantunguaca, quienes de una forma técnica y en coordinación con los voluntarios buscan incansablemente, pese al mal clima que existe en la zona. Nosotros ya hemos ido a todo lo que es el sector Yambá, los tanques, hemos bajado, hemos dado la vuelta por el Rosal, pero no hemos encontrado. Hay varios grupos divididos, estamos como 10 grupos más o menos. De acuerdo a Fiscalía, son 10 de los casos que en los últimos dos años están siendo investigados por desaparición en la provincia del Carxi. En el caso puntual de Gustavo Ortiz, de quien no se conoce nada desde el pasado 21 de junio, la autoridad no se pronunció debido a la complejidad en la situación. Durante el año 2017 tenemos tres personas y en el año 2018 siete personas, es decir, ha aumentado el índice. En el tema del señor de San Pedro Ortiz de Huaca continúa la investigación y la Fiscalía reserva, como su investigación es reservada, no les puedo dar mayores detalles del hecho por cuanto no es procedente por el efecto mismo propio de la investigación. Desde la provincia del Carxi, informa Miriam Enríquez.